Hola mis cuervis, soy Marele, por si no me conoces, hoy te contaré sobre un algo ancestral que hemos venido buscando en los humanos por los siglos de los siglos, la inmortalidad. La hibridación para la inmortalidad parece que nos estamos moviendo inexorablemente hacia la creación del hombre de la tarjeta sin intentando crearnos un hogar permanente en el universo físico al atender un puente sobre nuestro ser humano. Biologías que son vulnerables a descomponerse y descomponerse en modos operantes artificiales más difíciles de llevar. Al mismo tiempo buscamos reemplazar la dedicada realidad del sentimiento y las imaginaciones humanas con un sentido de la realidad virtual del núcleo duro. Creo que cualquier civilización anterior en este planeta, como quizás la Atlántida, Lemuria o el antiguo India, el elemento del Vimana, puede haber alcanzado el mismo umbral y haber permitido inadvertidamente a los grises ayudar a convertir a su especie en una raza físicamente inmortal a través de un programa de hibridación similar a la descrita por tantos secuestrados en la actualidad. Sin embargo, existe por supuesto una gran paradoja entre las palabras físico e inmortal. Las dos son incompatibles debido a la segunda ley de la termodinámica, el mismo poder que crea la inmortalidad, una línea del alma de conexión con el calmerse. Se ve comprometido y disminuido cuando se mezcla con elementos artificiales. Por lo tanto, los grises están condenados al fracaso. De ahí los bebés híbridos, de aspecto muy enfermizo, que a menudo se ven en sus naves. Después de que algunas antiguas civilizaciones fueron destruidas, es posible que los grises hayan sido atrapados ahí en busca de nuevas fuentes de ADN. Es posible que luego hayan iniciado un programa de interceptación genética que ayudó a moldear nuestra especie en su forma actual y lo que le está sucediendo a la humanidad con la inminente aparición de la cinta MED. Puede ser una perspectiva catastrófica escalofriente para todos nosotros. Al permitirnos ser transformados así, estaremos asegurando la pérdida de nuestro ámbito en términos natural a cambio de un introducido artificialmente que permite la inmortalidad que siempre tiene que progresar en etapas temporales. Se trata de una inmortalidad que necesitará constantes renovaciones tecnológicas debido a la acción interesante y continua de la segunda ley que arrasa con cada etapa anterior. Existe mucha especulación sobre los diferentes tipos de especies exóticas que se observan. Creo que esta variedad, ya sean reptiles, insectoides o anfibios, son producto de su contacto con otras especies en el planeta como el nuestro. Estos son híbridos que hicieron que inevitablemente se rompieran para expresar la forma animal descentralizada de la especie original. Los anguilígenas nórdicos son, creo, la combinación del actual proyecto de hibridación que están llevando a cabo con nosotros. De manera escalofriante, a Hitler se demostró uno de estos en un encuentro extraterrestre y le dijeron que este era el nuevo hombre. La mayor ironía es que los grises no se dan cuenta de que no pueden con medios físicos manejar algo que no es físico, como nuestra alma, simplemente porque solo entienden lo físico. Entonces, la tragedia radica en el daño que hacen al tratar de alcanzar lo que no pueden alcanzar. Convirtiéndonos a través del secuestro y la manipulación genética para ser más como ellos, haciéndonos, en otras palabras, más como máquinas. Todo con la vana esperanza de que puedan hacer una amalgama que será, en sus términos, lo mejor de ambos mundos, tomando prestada la eternidad del garverso e infundiéndola a la temporalidad del universo en un intento por crear un estado de inmortalidad física. Los grises solo pueden permanecer dentro del reino atómico con la pérdida de su apego original a las propiedades existenciales eternas más allá de los átomos en el polo de la anomía. No pueden ir más lejos, ya que ahora son creaciones puramente físicas. No pueden morir en el sentido en que lo hacemos nosotros y, por lo tanto, alcanza naturalmente la puerta del godverso a través de los puntos centrales del espacio entre los átomos. Con el mismo afán por la inmortalidad física que impulsa la vanguardia tecnológica de nuestra especie, ahora en nuestro planeta buscan que su información, su programa continúe, buscan recrear y ser geógicamente natural que alguna vez fueron, manipulando nuestro aspecto genético para reflejar su propio proforma original. De esa manera, conservan su superioridad intelectual y su conexión con el potencial eterno prospecto de la existencia, aunque sea en un alma o una línea de conexión secuestrada. Pero, ¿y este es el problema? Nunca podrán hacerlo. El campo del alma es una huella digital única. La entrada de godverso solo está marcada para el propietario natural original porque cada bit de información está enmarcada con la experiencia del original y solo el portador original puede conocer la experiencia que los sacó del godverso. En un complemento, nunca puede ser consciente de esa experiencia y seguir la pista de regreso. Sería un esfuerzo en vano, pero los grises nunca podrán saberlo como tal desde su punto de vista, ya que han perdido su propia pista individual y se han convertido en entidades artificiales sin car. Esto es el hombre tarjeta. Las líneas de batalla de la existencialidad entre lo artificial y lo natural se trazaron hace miles y miles de millones de años en el Big Bang. Nos sentamos en su postura contemporánea. En este momento, lo que es natural está programado para la máxima resistencia eterna. En fin, depende de nosotros como la especie cumbre de esfuerzo natural aquí en nuestro cuello del bosque en el espacio-tiempo ver la verdad de todo y tomar las decisiones que mantengan esta postura. La perseverancia de ser el hombre de la tarjeta 100 nos atrae a todos. Los grises son vanguardia y su alma madre. ¿Elegiremos como especie cantar su canción y no la nuestra? ¿Perdiendo así para siempre la existencia de la magnificencia potencial que realmente somos? Así, mis guarnitos, la evidencia muestra que los extraterrestres cosechan de nosotros de varias maneras. Tanto emocional y energéticamente como físicamente. Incluso hay casos reportados de instalaciones en las que se procesan cuerpos humanos y muchos de estos informes provienen de personas que no están familiarizadas con la literatura ufológica. ¡Suscríbete al canal! Esto fue el video del Vuelvo. ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! Gracias.